Hola, bienvenido a mi canal. En esta ocasión vamos a resolver problemas de función lineal para bachillerato y así aprender a hacer de una forma rápida y sencilla. El primer problema nos dice, el punto equilibrio financiero de un negocio se obtiene cuando los ingresos son iguales a sus costos. Entonces ya sabemos que el punto equilibrio lo vamos a obtener igualando ingresos igual costos, es el punto equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver lo que dice la pregunta, es ¿cuántos pasteles se deben de preparar y vender al día para que el negocio alcance el punto equilibrio? Entonces ocupo saber quién son los pasteles. Entonces, esto casi siempre al principio viene un poquito ahí, de habladita, ¿verdad? Por decirlo así. Y luego vemos que ya viene la información que es lo que no nos importa. Es decir, si las cosas supongan que los costos diarios en colones en la pastaria está dada por esta función, entonces esta es una información que me importa. Entonces yo la anoto, ok, costos. Digo, costos de X es igual a 100.000 más 1000X Entonces estos son los costos de X Y vemos que ahora también tengo los ingresos y los ingresos vienen siendo los ingresos de X es igual a 5000X Los ingresos de X Los ingresos de X son 5000X Ahora puedo igualar ingresos y costos Entonces yo que voy a hacer es igualarlos Entonces voy a igualar 100.000 Perdón Más 1000X Es igual a 5000X Simplemente Y como hay una igualdad Porque creo que siempre hay una igualdad Voy a usar Solve Entonces yo hago ShiftCal 29 igual Y me da 25 Que es la respuesta correcta Que es la C Entonces Todo esto nos da 25 La primera Y la segunda nos preguntan Si en un día se vendieron 45 pasteles Y X representa los pasteles Entonces llego, ok, X es igual a 45 Ok, ahora nos preguntan La ganancia Yo para obtener una ganancia Yo ocupo primero hacer Yo hago una inversión ¿Verdad? Que sería el costo Entonces este es el costo El costo Que lo teníamos justo acá Pero siempre yo voy a tener De un costo La idea es tener una ganancia Entonces la ganancia Sería el ingreso El ingreso total de todo Incluyendo el costo Entonces yo ok Yo digo ganancia Obtuve mi ganancia Para mi ganancia Para poder sacar la copo Tener un ingreso Creo que voy a obtener de todo Y quitarle el costo Nada más Eso es todo lo que ocupo Para hacer esto Entonces vemos que Obteniendo eso Vamos a obtener la ganancia Entonces ok El ingreso es este De acá Y el costo es este Entonces lo voy a meter En la calculadora Que sería lo siguiente 5000X Que es el ingreso Menos el costo Que es todo eso Y lo encierro en paréntesis Para que la calculadora Entienda que tiene que restarle Todo esto ¿Verdad? No solo 100.000 Entonces yo le voy a calcular Con X Que es 45 Recuerde que En estos casos Se usa calc Porque no hay una igualdad Y cuando hay una igualdad Uso solve Y me da 80.000 Que es la respuesta correcta Muchas gracias por ver el video Suscríbete